Señor Presidente, saluda a las autoridades de la región de Pasco. De esta manera, el señor Presidente de la República llega al décimo primer Consejo de Ministros descentralizado en la región de Pasco. Fuerte las palmas para el señor Presidente de la República. Bienvenido, señor Presidente, a la región de Pasco. ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Señor alcalde de Pasco, alcaldes y alcaldesas, estimados congresistas, alcaldes de los centros poblados, autoridades, dirigentes, queridos hermanos, queridos compatriotas, maestros, dirigentes, señores ministros y ministras de Estado. Nosotros, como debe ser un gobierno del pueblo, asumiendo la responsabilidad que ustedes nos han encargado, hoy en día estamos acá, en esta tierra hermosa, en la tierra de machos, pero no de muchos, quiero saludar fraternalmente a las autoridades regionales, locales, a las autoridades provinciales y distritales, a las comunidades indígenas, al pueblo de Oxapampa y Anahuanca, al pueblo cero de Pasco, que nos reciben con ese cariño, con ese amor, con esa tranquilidad. Queridos compatriotas, muchas gracias. Y a través de ustedes, saludar a toda la región de Pasco, a nuestros agricultores, a los mineros, a los niños, a los jóvenes. Y desde acá, de esta tierra de hombres y mujeres valientes, vengo a decirles con profundo fervor patriótico, que rechazo rotundamente las actitudes malintencionadas y malcriadas en el hemiciclo del parlamento peruano, y pido disculpas, y pido disculpas a América Latina y al mundo de la clase política que vienen ante el mundo, como lo han hecho el día de ayer. No voy a permitir que se falte respeto al premier y a los hombres que han dado la vida, da la vida por el país. Y quiero saludar, quiero saludar al pueblo peruano, a las regiones, a los alcaldes, regidores, consejeros de todo el país que hemos llevado a cabo consejos regionales, y que en ese marco que ha sido abierto, donde han habido dirigentes, alcaldes, alcaldesas, que jamás se ha dado escenarios como se da en el hemiciclo, hombres humildes, maestros, dirigentes, que se dirigen con respeto. Mi profunda lealtad y respeto al pueblo peruano, esa es la forma como conducirse ante una mesa abierta, y la seguiremos haciendo, pero no vamos a permitir de estas palabras, de estas formas, de estas inconductas que se dan, que dan vergüenza al país, que dan vergüenza a América Latina y al mundo. Y por eso llamo a que los congresistas de la República, que son la mayoría provincianos, que también se sienten incómodos, y mi respaldo a cada uno de ellos, pero hay excepciones en este Parlamento. Y si la quieren decir de otra forma, que lo digan en otro escenario, pero no de esa forma. Mi sincero reconocimiento y mi respaldo, doctor Aníbal, el pueblo sabe ver quién se está poniendo el pecho por el país. Y en ese marco, debo decirles, de que seguiremos llevando a cabo estos consejos descentralizados para escuchar al pueblo, para escuchar a los alcaldes, escuchar a las autoridades. Y agradezco una vez más a nuestros parlamentarios de la región de Pasco. Esa es la forma de trabajar. Hemos venido coordinando con ustedes, preocupados, que llevan el mensaje al gobierno, y hoy estamos haciendo realidad. Y espero que los ministros de Estado hayan abierto, no solamente los espacios, sino el compromiso para atender a las necesidades de nuestra región de Pasco. A estos alcaldes que están sedientos de solucionar sus problemas en cada uno de sus pueblos, de solucionar sus problemas. Entendemos su indignación. Entendemos la frustración. Hay cuello de botella en la administración. Y a eso lo tenemos que terminar. Y ayúdenos con eso ustedes. Que juntamente con el pueblo vamos a ver de qué manera destrabamos estos proyectos para que vaya a la escuela, a la posta, al centro poblado, para darle agua, desagüe, carreteras a nuestro país. Y por eso estamos acá. Ustedes son la fuerza, queridos compatriotas. Ustedes nos han puesto en este gobierno no para robarle un centavo al país, sino para hacer un gobierno con transparencia. Y pido a los alcaldes y al gobierno regional que hagamos las obras con transparencia, sin robarle un centavo al país, sin hacer ninguna especulación. Y hay que hacerlo con transparencia. Queridos compatriotas, este país necesita que sus hijos trabajemos las 24 horas del día y lo hagamos así con firmeza, aunque sea en la puta del cerro. El clima, la altura, no puede mellar la voluntad del gobierno para trabajar con transparencia y para trabajar de cara al pueblo peruano. Queridos compatriotas, los problemas que hay en Oxapampa, en Llanahuanca, en Cerro de San Pasco, se tiene que trabajar de la mano, se tiene que afrontar bajo los tres niveles de gobierno. Y esa es la forma de trabajar. Pasco es una región emergente, es una región eminentemente minera que le ha parado la olla y le ha atendido los manteles al pueblo peruano. Pero miren cómo está su realidad. Miren cómo está su realidad. Miren cómo están sus pueblos. Miren cómo están las escuelas, las postas, miren cómo están sus carreteras. Y por eso, hoy venimos a decirle que priorizaremos esta región. Para darle a esta región, haremos el esfuerzo para que nuestros alcaldes prioricen sus obras. Cuenten con nosotros, señores alcaldes, para que tengamos de una vez por todas, al menos siquiera, sus obras, las más priorizadas, las más emergentes, para ser atendidas. Y que para eso hemos venido, a decirles que hagamos las cosas con transparencia. El día de ayer, anunciamos en Palacio de Gobierno, más de 4 mil millones de soles para atender a los niños y a las familias con cáncer a nivel nacional. Y la vamos a priorizar porque hay niños con cáncer en Pasco. Hay niños que tienen plomo en la sangre. Hay niños que están contaminados. Y déjenos hacer también esta lucha frontal contra estos grandes problemas. El problema de la contaminación ambiental. El problema de otras contaminaciones. Pero también es necesario hacer un acuerdo en conjunto de la gobernabilidad. Ayer, como lo hemos hecho siempre, en el Palacio de Gobierno, nos dirigimos también al pueblo peruano. Que vamos a trabajar con transparencia. Que vamos a trabajar del lado de los alcaldes, del lado de los gobernadores regionales. Y esperamos también, y desde acá de Pasco, hacemos un llamado a la entidad privada. Hay que abrir los espacios para que la entidad privada invierta sin temor. Hoy, desde Pasco, vengo a decirles de que esos clichés, de que esas estigmaciones que nos decían que hemos venido acá a sentar una base política donde querían ligarnos al chavismo, al comunismo, a otras cosas, hoy el mismo pueblo peruano se ha convencido de que no puede hacer eso un maestro, un gobernante, un gobierno rural, porque conoce la realidad. Hoy en día, ustedes, queridos alcaldes, tienen las puertas abiertas de los ministerios. Y háganos siempre, y espero de que, así como nos hemos reunido el día de hoy, fijemos también el día de hoy una fecha para recibirlos en Palacio de Gobierno, para que se vayan ustedes directamente a los ministerios y sean atendidos. Y no solamente ustedes, sino nuestros alcaldes de los centros poblados de Pasco. Y no solamente ellos, sino nuestros dirigentes, para atender cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades urgentes de esta región. Queridos compatriotas, priorizando la necesidad de cada pueblo, priorizando la necesidad de cada región, de cada barrio, también el pueblo tiene que entender de que no solamente Pasco, no solamente la costa, sino también la sierra y la selva, este país necesita grandes cambios. Y una vez más, vengo a anunciarles acá, de que es necesario que nuestro Congreso de la República priorice esos proyectos que hemos dejado en su mesa, priorice esos proyectos emergentes. Y estoy seguro que nuestros congresistas de Pasco van a levantar su voz para que se agende estos proyectos como el gas de camisea. Hablábamos en varios escenarios, el problema también de la inseguridad ciudadana, y estamos presentando un proyecto de ley para presentar al Congreso de la República para que los delincuentes, para que las personas que delinquen, para que estas personas que arranchan una cartera y la mantienen en zozobra al pueblo peruano, tienen que mantenerse y tienen que comer con el sudor de su frente y empiecen a trabajar, porque eso tenemos que asumirla, y eso va a depender de cómo nos ponemos de acuerdo con el Parlamento. En ese marco, creemos decirles también de que hay grandes problemas, y nosotros desde el Ejecutivo, y también juntamente con el Parlamento, como hay algunas comisiones también en el Parlamento preocupadas por su sector, se están acercando para trabajarla, y felicito y agradezco y reconozco ese trabajo. Háganlo siempre, y que para eso estamos dispuestos para seguir trabajando. Hay problemas en Cerro de Pasco concerniente al problema de contaminación, al problema del desagüe, al problema del agua, y espero de que nuestro Ministro de Economía haya entendido y haya tomado nota muy bien que hay que subrayar su emergencia de esta ciudad y de la región de Pasco. Queridos compatriotas, no queda otra cosa más que priorizar las grandes emergencias, entendiendo de que hay problemas, el problema del sistema eléctrico, rural, el problema de de sus carreteras, el problema también, nos mencionaban algunas autoridades, y hablaban algunos maestros, ¿cuándo usted va a ser efectivo estos problemas de el aeródromo? Y también en Oxtapampa, ¿verdad? En Oxtapampa también. Lo tenemos que priorizar. Vamos a recorrer, vamos a hacer un cronograma de visitas, a estas tres provincias para atender sus necesidades. Muchas gracias, queridos compañeros, muchas gracias, queridas autoridades, y espero de que nuestros alcaldes no solamente hayan tomado nota. Algunos de los ministros las veo un poco preocupados, ese es nuestro Perú. Hay que seguir soportando este frío, pero eso no es un frío, así es nuestra tierra, así es nuestro Perú, y así hay que seguir enfrentando, y en este marco creemos importante seguir trabajando. Vamos a traer algunas novedades, y espero de que en Lima nos encontremos muy próximo, muy pronto con ustedes. ¡Viva Pasco! ¡Viva el Perú! ¡Viva Pasco! ¡Viva Pasco! ¡Viva Pasco! ¡Viva Pasco! ¡Viva Pasco! ¡Viva Pasco!